Conecte el equipo de anoclisis, conecte el equipo de anoclisis previamente, sí, claro. Yo soncito, doña Berta. Derecha. Ay, bueno, que sí que me he hecho eso, me dolió para que estés guardando ahí, eh. Ahí, quietos. ¿Está saliendo o no? Sí, ya está saliendo. ¿Listo? Ya. Tranquila, ya está saliendo. Tranquila. Gracias. 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 Gracias.